A favor de la competitividad se declaran usuarios del servicio de transporte público en Chetumal ante la posibilidad de la entrada de Uber, empresa de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles. Si hay una competencia, el servicio va a ser mejor, siempre y cuando hay una competencia. Entonces quiere decir que todo lo que venga para una competencia es mejor. Las redes sociales se han llenado de opiniones en favor de la entrada de Uber debido a las malas experiencias que han tenido con las unidades de transporte público. El Uber, a nada de lo que venga a un cambio es malo, es bueno. Exactamente, eso es el detalle. Si todo viene de hace, es que aquí no son taxis, son colectivos. ¿Entiendes? Un taxi es que yo lo agarre personalmente y me vaya a un destino y yo. Pero van recogiendo a varios, ¿me entiendes? Entonces un Uber, ese sí, verdaderamente va a ser un taxi. Nomás a ti te va a llevar sin ninguna otra persona y nada, ¿no? La compañía de transporte privado tiene un amparo en el Tribunal 27 del Circuito de Cancún y ya cuenta con la actualización de sus tarifas para Chetumal en su página de internet con un costo de 200 pesos desde la colonia Payobispo hasta Bacalar, a 30 kilómetros de la capital. Sin embargo, aún no hay unidades afiliadas. A veces queremos un servicio rápido, hablamos y nos llevan nomás a nosotros, ¿me entiendes? Todo por un bien estaría y sería para que mejoraran los taxis. ¿A favor o en contra del Uber? A favor. Todo lo que es nuevo, a favor. No hay que tenerle miedo a nada. Para Notivisión, Rosy Dorado.